De Paraná siempre venimos a pescar al ganuello. ¿Le gusta esta zona? Es muy linda la zona. Lo que pasa es que hoy hay muchos camalotes que vienen con la creciente. Y el pique está negado totalmente. Está negado, pero es en la jornada de hoy o ya hace varios días? No, hace varios días que sale poco. ¿Eso es por la creciente? Es por la creciente. Si le preguntan a los pescadores profesionales, le van a decir más que yo. Nosotros hacemos para sacarnos las mañas de encima, entonces nos venimos al río. Lo tenemos tan cerca que hay que disfrutar. Sí, sí, fresco y caliente. Ah, también. Toma un mate. ¿No pesca? Sí, ahí tengo la caña, pero no saco nada. ¿Pero es de pescar seguido? No, vengo siempre con ellos. Porque somos un grupo acá de 6 o 7 amigos que venimos todos los días. ¿Usted también viene a pescar? No, ahora vengo nada más que a tomar mate, a charlar y a reír. Está muy bien. ¿Acá abajo del sauce está lindo? Terapia. La mejor terapia. La mejor terapia. Me dijeron que ustedes son los cuidadores de las especies de acá. Sí, porque hay un par de iguanas grandes, otras iguanas chiquitas y tratamos de que no las molesten mucho. Viene la gente, le saca fotos, bueno, macanudos. Le da de comer los pescaditos a las iguanas. ¿Y hay un lobito también? Hay unos lobitos, sí. Pero esos son más ariscos. ¿Son de Paraná? Sí, de acá de Paraná. ¿Vienen siempre a pescar? Sí, sí. ¿Ahí están todos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora hace un tiempito ya que nos habíamos dejado, pero siempre venimos acá. ¿Cómo notaron el río? ¿Qué? ¿Cómo notaron el río? No, mire cómo está. Eso estamos criticando el río porque mire cómo está una lástima. ¿Muy decido? Sucio, sucio. Es por la creciente sigue creciendo. Sí, sí, sí. ¿Y hay pique o no hay pique? Poco. Hoy poco, pero armaditos, salen bagres, chiquitos. Sí, sí, pero siempre hay algo como para entretenerse, digamos. Y sí. Deportiva. Pesca deportiva. Claro, sí. ¿No son especies como para poder después llevarlo? No es ni para vender ni para comer, es para venir a pasar el momento, digamos. Ah, despuntar. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y esta zona por qué es la que eligen? Porque acá siempre veníamos, por la profundidad que hay, salen buenos pescados, cuando hay pescado, ¿no? Ahora se ha cortado porque crece, porque está inestable el río. Cuando va y viene el río, que baja, que sube mucho, el pescado se va, se va a la profundidad y no sale, hasta que se estabiliza. Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días porque vivo acá enfrente. Ah, buenísimo. ¿Y cómo está hoy el pique? A la mañana hubo pique, ahora por la tarde nada. Pero nada, la intención es venir a tomar aire y a pasar el rato. Hacemos pesca y evolución acá, así que... Sí, está fresquito, está lindo. Está hermoso acá, sí, sí, sí. Para no gastar el aire acondicionado en casa, te venís para acá. Gracias. 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 Gracias.